Saludos, muchísimas gracias. Insólito, Francisco Pérez Contrera, de 81 años de edad, y su esposa Teófila Contrera, de 77 años. Ambos ancianos residen aquí en la Comla de Hato, perteneciente a la Comla de los Cerezo, del municipio de Restauración. Estos ancianos acaban de denunciar de que dos personas desconocidas, encapuchadas, con una pistola, le maltrataron su boca, porque supuestamente la dentadura tenía oro. Ellos solicitaron dinero a los ancianos, ya que los ancianos que residen solo en esta comunidad, pidieron a las autoridades que investiguen este hecho que ha consternado a toda esta comunidad del municipio de Restauración. Me hicieron la mano en la boca, en la pistola, en la boca, me la refugió ahí en la pijada, y me dijo no hable, que si habla te mato. Ok, entonces usted cedió y le entregó los dientes. No, me tumbaron entre los dos, y me quitaron los dientes. Bueno, a mí me rompieron la boca quitándome la plancha, y además me apareció un golpe en una pierna que no sé ni cómo fue, porque... ...el lado de esa pierna. Ok, ok, ok. Sí, está morada en el golpe. Usted está morada. Sí. Ah, ok, ok. Bueno, aparte, todo lo que tenemos en cuanto a esta información, desde Restauración Provincia de Dajabón, en cámara Monchi Peralta, les reportó Carlos Bueno.